Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con ecuaciones de segundo grado completas vamos a determinar los ceros de la ecuación cuadrática por el método completando el trinomio cuadrado perfecto entonces ya saben que este es el trinomio cuadrado perfecto cierto, bueno entonces vamos a colocar aquí completando el trinomio cuadrado perfecto entonces lo vamos a resolver haciendo una estrategia entonces tengo que buscar que me de esta forma recuerden que el primer término y el tercero tiene raíces exactas bueno entonces y esas raíces al multiplicarla por 2 me da el segundo término bueno entonces voy a copiar este trinomio como está ahí bueno entonces entonces quedaría así x al cuadrado más 2x menos 15 es igual a 0 bueno voy a pasar este término independiente lo voy a pasar al segundo miembro entonces me va a quedar así x al cuadrado más 2x es igual a 15 bueno deje este espacio porque aquí voy a colocar el término que me hace falta cierto para que sea trinomio cuadrado perfecto y ese mismo término lo voy a colocar aquí ya sabemos que siempre el tercer término es positivo entonces va a quedar con el signo más entonces voy a sumar ese mismo término a ambos lados para que la balanza de esta ecuación no se me vaya a alterar bueno entonces vamos a hacer esto vamos a tomar el segundo término y vamos a mirar el coeficiente entonces tomamos el coeficiente del segundo término entonces acá vamos a escribir tomamos el coeficiente del segundo término y hacemos lo siguiente entonces a ese coeficiente lo dividimos entre 2 entonces acá nos da 1 y luego a esa expresión la elevamos al cuadrado entonces 1 elevado al cuadrado entonces 1 por 1 nos da 1 quiere decir que el tercer término es 1 entonces yo sumo 1 en el miembro izquierdo y 1 en el miembro derecho bueno entonces otra forma de verlo entonces sabemos muy bien que el segundo término se denota con la letra B cierto BX entonces esta sería la fórmula B sobre 2 al cuadrado entonces la B viene siendo 2 y 2 dividido entre 2 da 1 y 1 al cuadrado da 1 entonces de ese cuenta que el primer término y el tercero tiene raíces exactas entonces la raíz cuadrada de X al cuadrado es X y la raíz cuadrada de 1 es 1 y entonces X por 1 me da X multiplicado por 2 entonces nos daría 2X y ese es el segundo término bueno entonces eso es como para hacer la prueba recuerden usted haya la raíz cuadrada del primero y acá nos da X y del tercero nos da 1 luego toma esta raíz que es X y esta otra que es 1 y la multiplica por 2 y 2 por X y por 1 nos da 2X y este es el término de la mitad cierto el segundo término de este trinomio entonces ahí queda demostrado que si quedó bien bueno entonces como este es un trinomio cuadrado perfecto lo puedo llevar a esta forma entonces la raíz cuadrada del primero es X tomamos el signo del segundo término que es más la raíz cuadrada de 1 es 1 y entonces esto elevado al cuadrado y esto es igual a 16 bueno entonces como usted puede observar aquí para encontrar el valor de la X solamente es cuestión de colocar raíz cuadrada a ambos lados cierto entonces vamos a colocar así X más 1 al cuadrado es igual a 16 bueno entonces vamos a colocar raíz cuadrada a ambos lados colocando raíz cuadrada a ambos lados observamos que el índice de la raíz cuadrada es un número par o sea el índice es par por lo tanto va a tener dos raíces o sea una positiva y una negativa por lo que aquí más o menos raíz cuadrada de 16 y cuál es la raíz cuadrada de 16 observamos que la raíz cuadrada de 16 es 4 entonces acá este 2 se cancela con la raíz y me queda X más 1 igual a más o menos 4 recuerde que la raíz cuadrada de 16 es 4 y acá nos queda más o menos por tanto X es igual a más o menos 4 y este 1 que está sumando pasa a restar entonces me quedaría aquí más o menos 4 menos 1 ahí observamos que va a tener dos valores para X entonces vamos a mirar cuáles son esos dos valores entonces vamos a llamar X sub 1 vamos a tomar positivo el 4 entonces 4 menos 1 o el otro valor para X sería X sub 2 ahora el valor del 4 va a tener signo negativo entonces que haría menos 4 menos 1 4 menos 1 daría 3 quiere decir que X sub 1 es igual a 3 y aquí X sub 2 es igual a sumando 4 más 1 me daría 5 y como ambos son negativos que haría menos 5 bueno entonces estas son las raíces de esta ecuación cuadrática bueno entonces ahí quedó ya solucionado cierto bueno también observando como raíz cuadrada de 16 es una raíz exacta también lo podemos resolver por este otro método vamos a hacer lo mismo vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto pero utilizando otro método un método que es de factorización entonces vamos a escribir aquí completando el trinomio cuadrado perfecto entonces escribimos completando el trinomio cuadrado perfecto y lo vamos a resolver utilizando diferencia de cuadrados entonces como ustedes se puedan dar cuenta aquí tenemos mejor dicho pasando este 16 al miembro izquierdo va a quedar una diferencia cuadrada entonces eso es lo que vamos a hacer entonces otra forma de resolverlo entonces yo tengo x al cuadrado más 2x menos 15 y esto es igual a 0 bueno ya sabemos que el trinomio cuadrado perfecto de x al cuadrado más 2x es sumarle el 1 cierto que nos queda así x al cuadrado más 2x más 1 y ahora le restamos el 1 cierto para que no me altere menos 15 y este es igual a 0 o sea lo que yo le agregue se lo quito y bajamos el menos 15 bueno entonces vamos a asociar el trinomio cierto entonces este es un trinomio cuadrado perfecto entonces me queda de esta forma entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado es x más el signo del segundo término más la raíz cuadrada de 1 que es 1 y esto queda elevado al cuadrado sumando estos dos me da menos 16 y esto es igual a 0 luego vamos a transformar este 16 en esta forma que me quede b al cuadrado este me queda x más 1 al cuadrado menos 4 al cuadrado 4 al cuadrado es 16 bueno entonces resolviéndolo así como está nos quedaría el valor de la sería x más 1 y el valor de la b sería 4 este lo vamos a reemplazar aquí este me queda así x más 1 cierto y en el otro x más 1 ese sería el valor de la a ahora vamos a colocar la conjugada menos y más entonces menos y aquí más y el valor de la b es 4 o sea acá quedaría 4 y aquí 4 y esto es igual a 0 resolviendo lo que está dentro del paréntesis me quedaría así el 1 1 menos 4 si tienen diferentes signos se restan a 4 le quito 1 me quedan 3 el mayor es 4 y el negativo entonces me queda x menos 3 ahora seguimos con el otro 1 más 4 daría 5 y como ambos son positivos que haría x más 5 y esto igual a 0 ahora por el teorema del factor nulo nos quedaría así x menos 3 es igual a 0 o x más 5 es igual a 0 y despejando las x me queda x es igual a 3 el 3 está restando pasa con signo cambiado y aquí el 5 está sumando pasa al miembro derecho con signo cambiado y me quedaría x igual a menos 5 y llegaríamos a la misma respuesta desde cuenta que por completando el trinomio cuadrado perfecto haciéndolo por dos métodos diferentes llegamos a la misma respuesta recuerden que anteriormente ya lo habíamos solucionado por factorización por fórmula general y ahorita lo estamos resolviendo completando el trinomio bueno también recordarles que esta gráfica de x al cuadrado más 2x menos 15 nos había quedado así cierto en esta forma observamos que esta gráfica corta en el eje x en el punto menos 5 y acá en 3 y esas son las raíces de esta ecuación cuadrática bueno entonces ahora los invito a que se suscriban a este canal educativo y dale me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chao chao mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video a mi me gusta español social estética religión pero exclusivamente no me gusta matemática ya chau